Seguramente habrás visto películas, series relacionadas con zombies, y es muy probable que te sientas que estás en la película, en la serie luchando contra ellos. Bueno, hoy veremos una profecía que posiblemente se llegue a cumplir, o será en todo caso que algún día estaremos en la vida real, luchando contra los muertos vivientes. La pregunta de que todos podemos hacernos, es que habrá alguna invasión zombie, o viviremos un apocalipsis en la tierra, ya que ahora se están dando muchas situaciones de mutaciones y variaciones de enfermedades en todo el mundo, y que las redes sociales se llena de varios videos relacionados a zombies. Bueno, este tema es de los puntos que podemos sobrevivir a esta invasión, a esta pandemia o epidemia que se viene. Michel de Nostradamus, también llamado Michel Nostradamus, usualmente latinizado como Nostradamus, fue un muticario francés y supuesto adivino. Más conocido por su libro, Les Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555. Una de sus predicciones hace mención a la palabra medio muertos. ¿A qué se refiere con esa palabra que indica? Porque no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar, muertos por despecho para brillar a los demás, y en el lugar exactado ocurrirán grandes males, tristes conceptos vendrán y perjudicará a cada uno, temporal, dignificado, misa para triunfar, padres y madres muertos de infinito dolores, mujeres de luto, la pestilente monstruosa, la grande para no ser más, todo el mundo para acabar. En esta frase hace especular las palabras medio muertos. Una referencia hace de que las personas en algún momento pueden llegar a ser zombies, ya que en realidad la profecía indica medio muerto. En algún momento la tierra habrá un ataque zombie. Pero para esto vas a tener que sobrevivir. Uno de los puntos es que tienes que tener un kit de emergencia, ya que en realidad las personas que puedan sobrevivir van a tener que luchar. Mantente lejos de las ciudades donde haya bastante gente. Agua, comida, todo tienes que tener en cuenta de que vas a tener que cargar, no con una mochila muy pesada, pero a la vez tener algo que puedas cargar para todo el camino, para lo más que se aproxima. El profeta Nostradamus en uno de sus libros, todas las predicciones se han cumplido hasta ahora, y esperemos de que esta predicción, medios muertos, no se cumpla. Pero si se cumple, tendremos que tener una guerra, una supervivencia muy alta. Si te gustó el contenido, suscríbete y dale like, comenta que te pareció y que te parece lo que se aproxima en el mundo. Habrá una epidemia, una pandemia, habrá un virus que a todas las personas no volverán zombies.